Hola, mi nombre es Mayel Mencía, soy de República Dominicana y estos siete meses que estuve entrenando en Asura fueron los mejores. Estuvimos entrenando en mis debilidades, trabajando bien fuerte para en cada competencia mejorar mis tiempos y representar bien mi país gracias a la Federación Dominicana de Natación, gracias a Asura y a la FINA.